Señor presidente, ¿considera usted que su actual gobierno, así como los que ha presidido en la Junta de Castilla y León anteriormente, se han ajustado a los comportamientos que la ciudadanía espera de sus representantes públicos? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, comportamientos que la ciudadanía espera. Y puesto que su pregunta se refiere también a mis anteriores gobiernos, entiendo que quiere usted decir comportamientos que la ciudadanía valora. Afortunadamente, en democracia, los ciudadanos cada cuatro años nos valoran y nos sitúan a cada uno en un determinado lugar en este hemiciclo. Y cabe suponer que durante todos estos años a los que se refiere su pregunta, en esa valoración han tenido en cuenta la seriedad y el rigor en el ejercicio de las responsabilidades del gobierno, así como las iniciativas que se han tomado para la mejora de la calidad de la política. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, como dice un refrán castellano, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y ustedes, en cuestiones de corrupción, son los más ciegos que hay aquí, sobre todo atendiendo a lo que ha salido esta mañana en los barómetros del CIS. Mire, ustedes tienen una enorme constancia, sobre todo cuando se trata de seguir metiendo la suciedad debajo de las alfombras. Y además, lo más sorprendente es que siguen pisando esas alfombras como si nada hubiera pasado. Mire, señor Herrera, 20 de abril del 2015, Hacienda detecta comisiones en la autorización de parques eólicos en Castilla y León. Y la comisión de investigación sigue estando bloqueada por el Partido Popular. Mire, en 5 de noviembre del 2015, el viceconsejero de la trama eólica de Castilla y León manejó una firma en Panamá. La comisión bloqueada por ustedes y, además, los defraudadores de Panamá están amnistiados por el señor Rajoy. Seguimos 10 de mayo del 2016. La Junta de Castilla y León pagó 4,4 millones de euros a dedo a la empresa que reformó en negro la sede del Partido Popular en Madrid. Y ustedes dicen que son los grandes adalides de la transparencia aquí en Castilla y León. Y vamos con su mantra de la eficacia, señor Herrera. Mire, 11 de diciembre del 2016, la Junta de Castilla y León pagó 70 millones de euros por el edificio de la Perla Negra cuando su valor máximo estimado era de 41 millones de euros. Usted y los suyos haciendo, como siempre, el derroche del dinero de todos los castellanos y leoneses. Y, por último, aunque podría seguir así toda la tarde, tres enlazadas. Mire, en 2004 ustedes abren en Varsovia un centro de negocios donde ponen a cuatro empresas y pretenden que vayan muchas más. Mire, en 2015 un beneficiario, fíjese usted qué casualidad, de la trama eólica se levanta edificios de lujo en Varsovia. Casualidades de la vida. Y en 2017 el presidente de Castilla y León, usted, señor Herrera, oculta los detalles de esa sede en Varsovia y, además, camufla durante esos ocho años la existencia de la misma. Mire, señor Herrera, ¿está usted en condiciones de asegurar aquí, ahora mismo, en la sede de las Cortes de Castilla y León, que a día de hoy no se están produciendo situaciones como las que le acabo de relatar de ejercicios anteriores? Comisiones a cambio de licencias, fraude fiscal, adjudicaciones a dedo, sobrecostes, amistades peligrosas que al final conllevan beneficios y, realmente, lo que no entiendo es por qué no le aplaude ahora mismo ese clan de la palmada. Porque este es el relato de su gobierno de los últimos años, señor Herrera, de sus consejeros y de sus viceconsejeros, pero también de sus decisiones y de sus responsabilidades como presidente de la Junta de Castilla y León. Mire, señor Herrera, las alfombras ya no pueden tapar más corrupción, ya no aguantas más. El Partido Popular, aquí, también, en Castilla y León, es el Partido Conservador, el que quiere conservar toda su corrupción dentro, bajo las puertas selladas y las ventanas cerradas. Son ustedes la organización que promocionó al que se toma los pactos como si fuera un plato de lentejas, pero también al que se toma los platos de lentejas con chorizo. Mire, van arrastrando los pies porque les pesan esas mochilas llenas de corrupción, señor Herrera. Mire, aquí aún no tenemos un presidente imputado por corrupción, pero aquí, señor Herrera, tenemos a uno que protegió al alcalde del Partido Popular en Villacastín, primero imputado y luego condenado por prevaricación. Quizás esperando ese indulto de Rajoy que, gracias a ciudadanos en el Congreso, ya no podrá recibir. Mire, señor Herrera, cuando uno come lentejas y no le gustan, no puede ocultarlo. Y a las primeras de cambio se le nota. Sigue usted metiendo la corrupción bajo la alfombra que Ciudadanos le va a seguir poniendo lentejas en cada menú de la negociación para la que ustedes nos necesiten. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica al presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. No le he entendido los símiles culinarios, porque me ha hablado de lentejas, que me las va a ofrecer usted. Luego me dice que comemos lentejas con chorizo. No le he entendido. No ha venido usted muy fino, seguramente porque ha estado este fin de semana pasado en Murcia y allí ha tomado un buen arroz con costra, que es la especialidad de la zona. Pero le veo a usted muy excitado. Pero si lo tiene muy fácil. Si usted alguna de las barbaridades que ha dicho en su intervención tuviera o lo tuviera probado, acreditado con datos, ¿qué hace que no desfila hacia la fiscalía? Si es que yo le animo. Si es que esto es muy sencillo. No, usted ha fagocitado hoy el trabajo. Usted ha fagocitado el trabajo de otros en esta Cámara. De otros que están realizando su trabajo, que piden documentación, que sacan conclusiones, que de vez en cuando anuncian los males del infierno. No, usted no. Usted está agazapado y hoy ha vivido a costa de los demás. Me parece muy bien. Esa es su manera de ser. Pero mire, yo le quiero decir, señor Fuentes, de verdad, y con todo el respeto y el afecto que sabe que le tengo. Somos dos veteranos políticos, usted y yo. Soy un poquito mayor yo que usted. No, usted es veterano. Es verdad que nunca ha estado o no siempre ha estado en el mismo grupo político, sino que ha variado usted un poquito más. Y hombre, en cuanto a éxito democrático electoral, pues también es distinto. Pero al fin y al cabo somos los dos veteranos, los dos tenemos bagajes. Mire, yo le quiero decir una cosa. En toda mi trayectoria, que ya es muy vieja, muy antigua, muy veterana, yo no he conocido nunca a ningún político más acomplejado que su señoría. ¿Por qué digo más acomplejado? No, acomplejado. Perdóneme, acomplejado. ¿En qué sentido le digo acomplejado? Está usted instalado en una especie de bucle melancólico, en virtud del cual hoy trae aquí una estrategia pactada por su grupo, que seguramente, como están las cosas como están en alguna otra comunidad, pues les han dicho, por favor, dad caña al Partido Popular en las comunidades autónomas. Usted no da caña, ustedes no dan caña en Andalucía, donde hay cientos de casos de corrupción y cientos de personas imputadas. No. Ahí hay un silencio absolutamente clamoroso. Pero mire, aquí no. Y yo le quiero volver a recordar, señor Fuentes, si no se pongan nerviosos, si usted podía ser hoy el líder en España, dentro de su organización, dentro de los partidos políticos, dentro de las fuerzas emergentes, en vender, que gracias a su capacidad de empujarnos, es verdad, de empujarnos, pero hombre, también en virtud de la sensibilidad de un gobierno del Partido Popular, en esta comunidad autónoma ya hemos resuelto por la vía legal, por la vía de convertirlo en norma, muchas de las cuestiones que están en este momento planteadas por ustedes en el debate nacional y en el debate de alguna otra comunidad autónoma. Pero ¿por qué enrarece el clima político con una intervención absolutamente desmesurada como la que ha tenido su señoría, que solamente le ha faltado llamarme directamente ya corrupto e inmoral? Perdón, ha estado usted en este tris. En este tris. Y, sin embargo, usted no cae en su debate. Es que no cae ni ante los suyos. Esta es la sumisión que tienen ante el señor Rivera, que en esta comunidad autónoma hemos apoyado conjuntamente a través de ley el proteger a aquellas personas que denuncien abusos de poder por parte de las autoridades políticas o administrativas. O hemos establecido y hemos regulado también a través de ley cuestiones como la limitación de mandatos, como eso que se llama las puertas giratorias, como un régimen mucho más estricto de incombatibilidades, como los códigos o como el señalamiento absolutamente lógico, paradigmático del momento de la apertura de juicio oral, como el momento en el que debe producirse el cese o la dimisión de un responsable político. ¿Por qué en lugar de eso usted se instala en el bucle melancólico de aquello en lo que no cree? ¿Por qué no reconoce conmigo que cuando una materia, como algunas de las cosas que usted ha puesto de manifiesto, están en manos de la investigación judicial de los fiscales y de los jueces, están muy bien en esas manos? Todas las garantías. Usted y yo coincidimos, desde luego, en la importancia del Estado de Derecho. No, frente a ello, su acomplejamiento y, sobre todo, su seguidismo. Y así no, señor Fuentes, así no, mi amigo. Gracias.